Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, esta vez estamos en el live y bueno, varias cositas que comentar, a ver, en primer lugar, todos ya lo habréis visto, está activo el desafío nano con la de diva, básicamente juega y cada tres partidas ganadas te dan una recompensa esto me parece una idea genial y ojalá lo pongan más a menudo que sí, que la recompensa final es solo una skin épica, pero te están incentivando a jugar, lo cual me parece estupendo y no sé si lo sabéis, pero durante este tiempo que esté el desafío activo por ver streams de, digamos, streamer en particular seleccionados por Overwatch pues te dan grafitis para diva, yo ya los tengo todos me parece que son unos grafitis muy monos, mira, aquí están todos, ya los tengo yo todos adormilada, centelleo, enfadada, hola, palmadita, palomita, sorprendida, victoria, son súper googies, de hecho es que me los voy a poner todos, tío, o sea, me los voy a poner todos los que más me identifiquen me los pongo yo creo que soy más de... ahí están ya tengo mi pack completo y bueno, hablando de diva, hoy vamos a jugar con ella con su skin de Wave Racer que todavía no la había jugado así que vamos a jugarla, porque es que tanto quejarme de que había pocas skins y al final se termina ya el evento y no no la he jugado, la verdad importante también tengo suficientes puntos para comprarme una arma dorada y estoy dudando, estoy dudando muy fuertemente y puede que sea la de Yankrat al final dorada no lo sé, no lo sé, me lo pensaré y ya y ya la compraré y la probaremos así que vamos a jugar partida rápida vamos a jugar con diva y su skin Wave Racer y a ver qué tal sale esto a ver si podemos estrenar el grafiti en una jugada destacada la primera partida ha sido bastante horrible, la verdad o sea... ni con el desafío de nanocola activo la gente se lo toma en serio, pero bueno no pasa nada vamos a intentarlo de nuevo os decía la otra partida que fui al médico y ni siquiera bueno, la sanidad pública es impresionante ni siquiera me miraron la mano simplemente me dijeron ah, ¿te duele la mano? toma, una crema y yo, vale a lo mejor dentro de una semana tengo que ir otra vez porque no me deja de doler pero en fin vamos a defender aquí a ver si podemos hacer algo ahí, ok no sé exactamente qué están intentando hacer yo deseo suerte voy a intentar hacer lo que pueda porque no me parece una buena combinación del todo aquí para defender los tanques que llevamos pero no sé vamos a probar el Kala ese estaba en la partida de antes tío y era un puñetero... una puñetera sombra eso mejora mucho hola vamos a ver qué podemos hacer voy a hacer una cosa me voy a subir aquí y voy a jodar un poco a ver si puedo voy a romper eso, ¿sabes? que te jodan que hay un dumpy detrás mío una toquera pagación mejorada está casi muerta ah que pena que muerto yo pero lo recupero aquí rápido esto tienen dos healers muy buenos yo también quiero uff, que rico ha sido eso, hecha dadme el meca no pongan MURA point, point A ver Tengo el meca ¿Habéis visto como le he dado los pies? Vale, muy bueno Me he quedado yo ahí a mitad con los cohetes en la mano Pero bueno No pasa nada Cuidado con ese ¿Qué pasa? Hay otra vez en el punto Qué pesado, eh Vale, ya sabemos dónde va Voy contigo Se ha escapado, tío Está arriba Creo que yo para atrás ¿Qué haces aquí? Quituzo, bicho Otra vez, tío Qué pesadilla, eh Esa es la sombra ¿Qué haces, chaval? Mira ese Son unos cansinos todos Ya soy facado Muy bueno Mira este No, tío No, me ha matado Me cago en la leche No podías girarme lo suficientemente rápido Y al punto, tío Joder, siempre me confundo Defender el objetivo Atravesar esto Meta Activar Templo No, no, no 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 Este no sale de aquí ¿Y tú qué? Ah, mierda Un poco más de curilla Muy buena ¿Y la sombra? ¿Dónde está la sombra? No sé si me va a dar tiempo a recargar el meca Mira, la sombra está por ahí Me he hackeado Necesito el meca Este no tiene meca, ya Necesito mi meca o cura, tío No tenía nada de las dos cosas Estaba muerta la Ana Parece que la van a pillar Oh, qué buena Mei, chaval Madre mía la Mei, tío Se la ha marcado ahí muy gasto Mei es nuestra heroína Voy a ir volando yo Nada, tío Me parece que no Por mucho que yo corra ahora Tengo que entrar No entro, tío No he podido entrar ¿Por qué se van dos? ¿Qué cojones? ¿Por qué se han ido dos, tío? Me gusta perder ¿Por qué, tío? Si no iba mal la partida Ni mucho menos ¿Dónde está, tío? Miren por aquí Tengo la ulti Desde aquí Desde aquí por lo menos la Ana me puede curar mejor Y eso es bueno ¿Estarán por aquí arriba? Esa va a resucitar, eh Se la ha roto por el camino Qué pesada es A ver si me curan No sé dónde está la... ¿La Ana? Vale Ya me puede curar, creo Bueno, a ver No me está curando, pero... Entenderé como que me puede curar Qué pesada es La estoy cargando Pero me da igual Vale, me ha costado No 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 Qué pesadilla de... De sombra, de verdad, eh Me jode mucho Bueno, ahora tenemos un buen maquil Y eso A ver Dejadme que me cargue el mecha, please Que estoy haciendo polla en ollas Por lo menos quiero tirar una ulti Bien Casi tengo la ulti Pero no se pongan el muro, tío Yo entiendo que es para ayudar Pero sí A ver si le doy por ahí a alguien Excelente Lo tengo Qué cosa, eh No te has podido meter ahí, diva Eso, congélala Congélala Tenemos ahora un cenieta solo de healer Yo también quiero dos healers Soy muy suicida contigo, la verdad Pero me da igual Yo creo que podemos aguantar aquí Estaría guay Déjame que le pegue Joder, tío Necesito cura Gracias Está ahí, tío Qué pesada Pensaba que tendría el traslok a dos por ahí Pero no Estoy todo el rato moviéndome de un lado para otro, tío Mi habilidad definitiva está casi lista No, se va No vienen por arriba No se paréis Podemos hacerlo No No, tío Oh, qué buena esa Yo voy a morir, eh Ah, pues no ¿Qué ha pasado ahí? Eso, congélala Ya tengo el mecha No tengo ulti, no, pero da igual No, no, no No, casi la tenía Bueno, da igual La hemos ganado Ha sido mucho estrés, tío O sea Se me nota cuando No estoy Cuando estoy mucho Si jugas con un héroe Mira, se han puesto un Reinhardt Muy bueno La Moira nos puede curar a los dos Confiemos en ellos Y me duele muchísimo la mano, tío O sea Está claro que No puedo jugar muy seguido A los Overwatch ahora mismo Así que vamos a confiar En que esta partida salga De PM Porque si no Voy a tener que ir de urgencia A que me recete No de las crepas Sin mirarme ni siquiera Lo que me pasa en la mano Como hicieron ayer Pero bueno No me voy a quejar Vamos a quejarnos mejor De Overwatch, ¿no? Que para eso estamos No nos vamos a quejar De la sanidad pública En un vídeo de Overwatch Nos vamos a quejar De Overwatch Malditos giles Tío, odio las brillitas Me pasa Tuso Casi Muy buena Gracias por las curas Esta sanidad pública Sí que me gusta, tío Se ha quedado enganchado Tío, pobrecillo Me da mucha lástima ¿Me llevo la carga O intento ir a por pelea? Me parece que no me queda otra La Mao ¿En serio ha tirado la última A una persona? No me cogerás con vida Estúpides Reina Estúpides Existe en inglés Estúpides Vamos a llevarnos la carga Que pelearse está muy divertido Es para uno, tío Creo que la he cargado yo Pero me da igual La Mao Vale, ya estamos A llevarnos la carga ¿La Mao o lo Mao? ¿O le Mao? Porque yo cada persona que lo dice Lo dice de una forma diferente Y a mí me gusta escribirlo El mismo de antes, tío El, el El dompí que se ha quedado enganchado por ahí Me da mucha lástima Yo me llevo la carga, ¿sabes? Me iba con la carga, chaval Tiene el Reinhardt Me tengo que ir Necesito ayuda Hola, Reinhardt Ay, el mío Tengo la ulti, pero O sea, tengo la ulti Tengo el mecha Y la ulti Uuuh, que bueno He pillado los dos healers Vamos Vamos, que he hecho ahí unos pokeballs Se me ha olvidado poner esto De victoria Es que parece que si no me llevo yo la carga No se la lleva nadie He escuchado las flechas ¿Dónde están? Vale, muy bueno What? Vale, vale Yo estoy sin mecha 24-7, tío Pues nada Vamos a agruparnos El problema es que tenemos que ir a la carga Y no dejar solo En mi caso yo No No, Reinhardt Venga Vamos detrás de la Reinhardt Si tuviera ahora la ulti de nuevo ¿El Macri está aquí arriba? No, el Macri va para atrás Mira, lo voy a dejar y me voy a ir conmigo No, no ha limpiado No, no ha limpiado No, no ha limpiado No ha limpiado No, no, tío ¡Cúrame! ¡Oh, Dios, qué bueno! Ese pobre Macri es un desgraciado, ¿eh? Vale, buena Creo que puedo cargar a ulti Cuidado con la Brigitte Necesito la ulti Muy buena Uy, me he caído, tío Bueno, a ver, no me he caído, vale, mal empujado, pero I understand Venga, que podéis, gente Muy buena, empujadla ahí Ahí, a todas por culo el Reinhard ese Con la armadura guay Muy buena Good job, team Espero que no haya nadie escuchándome, tío No puedo Mi meca la ha empujado ¿En serio? La ha mao Y no ha servido de nada, tío Tenía miedo Oh, Dios mío Elogio 3 Bueno, lo voy a dejar por aquí Me hubiera gustado sacar una partida mejor Porque yo realmente puedo llegar a hacerme buenas partidas con D.Va Pero no me es posible Me duele ya mucho la mano He intentado cuatro partidas ya Y me pasa mucha factura y no quiero ponerme peor La verdad O sea, así que estos días hasta que se me ponga bien la mano Si queréis ver gameplay, espero que aceptéis que sean unos gameplays Que van a ser básicamente como me salgan Porque no quiero forzarme Así que nada Espero que aún así os haya gustado Dale like si te ha gustado Suscríbete si quieres ver más Compártelo que no se te olvide Y hasta otra ¡Suscríbete al canal!